La Tienda 1 La Tienda 1 La Tienda 1 La 2 La del medio La de los lectores La 3 y la 4 Es a continuación ¿De acuerdo? ¿De qué caro? Para estas caras que tenemos a llevar esto ¿Qué vas a coyer? Este es el libro Después vamos a tomar el barrio el domingo que viene Vamos, vamos, otra vez Vamos, fuimos a ver los videos primero Los primeros en ver lo En la casa ¿En la casa? ¿Qué es lo que se llama? ¿Vale? ¿Puís que es lo que se llama? ¿Vale a ver? ¡Vale! ¿Vale a ver? ¿Vale a ver? A ver, Manuel. Eso no es, vamos. Eso no es. ¿Sabes qué tiendas va a ir cada una? Sí, para tres, creo. En la fila, en la fila, por favor. Me enfoca esta cara. Sí. Hola. Hola. Martín, sorri a la cama. Sí, un puto any a l'aigua. Eh, bueno! Sí, sí, sí... No me tengo. No, no, no. No, no tengo cártel, qué ca... No, no con ten. Martín, Martín, Martín. Martín, Martín. Martín, 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 hasta mas... ¡Ahí tiene el vaso! ¡Oh, no, no! ¡Lindo! ¡Lindo! No, pensé que estaba hablando de otra cosa. Pensé que estaba hablando de otra cosa. Hay algún que está chupando cama todo seguido. Son muy grandes. ¿A qué cae? En el 86. Venga, dos niños a la tienda número 2. Te acompaña aquí una... ¿Quién va más? A la tienda número 4. Venga, dos niños a la tienda número 2. Te acompaña aquí una... ¿A quién va más? Espera, barra aquí. ¿Qué? ¿Qué sé? ¿No me lo estaba acá? ¿Aquí no me lo estaba? ¿Quién va más? ¿Quién va más? ¿Quién va más? De ahí está, barra aquí. ¿Quién va más? No hay libras, no tiene... ¿Tienda número 2? Ahí está, barra, marra. Claro, mira. A ver si ya está allí si quieres, eh. ¿Dónde tienes que hacer todos? Éh, vete, vete. ¿Quién va más hoy? No me dijeron... ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Se ha quedado aquí? ¿Se ha quedado aquí? ¿Se ha quedado aquí, Bruno? ¿Se ha quedado aquí? Sí. Bruno durma el vestido esta noche. ¿Estás generando la madre? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás cargando? ¿Estás cargando? ¿Ya te pongo música? ¿Quiénes que me llamen? ¿Rauld? ¿Rauld? ¿Sí? ¿27 del 2? ¿Número 5? ¿Quiénes que tienen allí? La camiseta de los niños No me apures tantas cosas José Millán Pablo Millán Saúl Pintos Marta Padín Martín Navi Adrián Fernández Tú eres del Barça, te tengo medio atragantado Sara Pontoira Jessica Caneda Víctor Alessandro Soutullo Víctor Alessandro Soutullo, no vino? Ah, estás ahí Raúl Fontoyra Raúl Fontoyra no vino tampoco, de momento Martín Costas Alejandro Ayo Ana Isabel Ayo Alberto Canadillas Bárbara Franco Ana González Jorge Domínguez Soutullo ¿Dónde está? Aquí Sara López Fuentes David González No sabe cómo se puede enfocar al surfe Ay, Jorge Andrea Prieto Botafor Miguel Ángel Pérez ¿Y lo corrijo? Miguel Ángel Pérez Aguiño 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 Silvia Araúfo Marta Aguiño 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 Carlos, mira la cámara Martín Rubén Pérez ¿Sí? Pilar López Arias. ¿Quién? Sí. Vamos a ver. ¿Quién me tiene que tocar ahora mismo? Te dejo la radio. Romén Mascato. Raquel García. Adriana Cucido. ¿Sí? Daniel Avalo. Amaranta. Irene Conde. Sara Fontán. Sara Fontán. Isabel Gondart. Inés Barça. Vila Rey. María Lucia de Seves. Sí. Sácame eso ahí. Felicia. Adiós. ¿Y a mí por qué me grabas? Ah, es para la tele, hola. Para Marino. Vas a estropear el vídeo. Segundo ya te lo digo yo ahora. ¿Es para allá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué vas a decir? Es bueno, ahí está con cola. Es bueno, ahí está con cola. Seguimos. Seguimos. Yolanda Fernández. Sabela Rey. Aquí. Daniel Prieto. Miriam Fernández. Miriam Fernández Martínez. Aquí. Celestino Martínez. Seis días. Bueno, pimpipí. Lo pasamos lo mejor posible. Trabajasteis mucho. Aparte de ello, que es una pequeña diferencia que en casa vuestros papás os miman y os pasan todos. No. Aquí no. ¿De acuerdo? Entonces, fundamental, tres cosas. Una. La más importante. El comportamiento que podamos tener dentro de las tiendas. Dentro de las tiendas. Quiero que todas las tiendas, una vez, os levantéis por la mañana, os hacéis, las quiero ver todo recogido. ¿Eh? En vuestro sitio, ahí todo recogido. ¿Eh? No quiero ver cosas tiradas por ahí. ¿Qué dice? Vale. Segundo. ¿Cuál es la más importante todavía? El comedor. Cualquier guarrada. ¿Eh? Que no se sepa comportar el comedor, ¿no? Vuelva a repetir. Número de teléfono para acá. Número de teléfono para acá. No, 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 no. No, 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 no. No, no. 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 Tanto cárcel como más, o al fin que es la que tenga el bolsillo monitor, lo que va a pasar, lo que es la que parece, para que lo quiera, para que lo quiera. Lo tercero, y ahí último, como el año pasado, no quiero que ninguno de vosotros tengáis un duro en el bolsillo. No quiero que tengáis un duro en el bolsillo, porque lo podéis perder, lo podéis extraviar. Lo mejor lo encuentro yo y no os lo doy. Entendido, y no os lo doy. Entonces, lo más fácil del mundo es esa manera. Me dais también el dinero, nunca os va a faltar el dinero, y siempre que lo necesitéis me lo pedís. ¿De acuerdo? Si después de esto, cualquiera de vosotros o vosotras vais a trabajar. Ya veréis, ya veréis. Luego tenemos también el lunes, por ejemplo, por la mañana. Ahí está andando. Luego, otro día, el martes, va a venir Franta Inseida a darnos una charla. El miércoles, me parece que el miércoles, vendrá una psicóloga y una médica también a dar otra charla. En fin, tendremos todo el tiempo muy ocupado. ¿De acuerdo? Una cosa más y terminamos. Una cosa más y terminamos. Muy importante, cualquier problema que tengáis, cualquier problema que tengáis, no obstante, estaremos vigilando constantemente, pero cualquier problema que tengáis, o me lo decís a mí, o lo decís a vuestro monitor, pero enseguida, ¿eh? Enseguida, que bueno, que os falta un calcetín, o que el Isaac coge una garra que no era la de él, en fin, ¿eh? ¿Entendido? Vale. A ver, ¿tenemos alguna pregunta que hacer? ¿Alguna pregunta que hacer? No. No. Bueno, pues exactamente son las doce y media. Doce y media. Hoy, por ser hoy el primer día, a la una menos cuarto, vais a hacer lo que queráis en esta zona, o vais a jugar al golf, o... Pero no... Ah, es que me olvidaba. Es que también hay otra cuestión, ¿eh? Esa es la más importante también. Ninguna niña, ni ningún niño, sin tener conocimiento nosotros, ¿eh? Nosotros, puede salir del camping para nada. Esa es una falta muy grave, ¿eh? Inclusive que me salga del portal nada más dos metros para hacer. Es una falta que conlleva también golpe de teléfono, papá, ven a buscar al niño. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Si vienen vuestros padres no hay ningún problema, pero queremos saber que estáis con vuestros padres, ¿eh? Y otra cosa que se me olvidaba también, hay muchas cosas, pero poco a poco lo vamos a hacer. El sábado, el último día de dentro de ocho días, es la fiesta general, ¿no? La fiesta de los niños y los padres, entonces, conforme vayáis hablando con vuestros padres, ¿eh? Los que podáis, ya le vais diciendo que el sábado que viene, a partir de las seis de la tarde y hasta las nueve, tenemos fiesta, conlleva, que vais a hacer una serie de actos, no sé, una obra de teatro, algunas competiciones, y después vamos a cenar, merendar con vuestros padres aquí. ¿Eh? ¿De acuerdo? No sé si me he quedado con vuestros, pero... Ah, ahora, tan pronto terminemos, tan pronto levantemos aquí y a las... Dentro de cinco, de diez minutos, o sea, esto quiere decir a la una menos cuarto, ¿eh? Yo voy a estar en esta tienda, no, en esta de aquí, ¿eh? Yo voy a estar ahí para que me entreguéis el dinero que queráis, ¿de acuerdo? Y todos los días, ya os digo, mira, está abierto el banco, queréis sacar dinero, etcétera, etcétera. ¡Epa! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, ni! ¡Uh! ¡Uuuuh! ¿Qué? No tengo nada. Exactamente. Ya me voy. ¿Qué? 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 ¿Qué queda para bien? ¿Qué? Si salen un tres. ¿Qué está. ¿Qué? Entonces lo que pasó ahora todo el pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a buscar una medicina? ¿Cuándo dos. ¿O tres? ¿Qué pasa? Canta Dani, que es suyo, para tu madre. ¿De acuerdo? Vale. Ahora podemos echar el siguiente. ¿Quiénes tienes? No me acuerdo. ¿Quiénes tienes? No me acuerdo. Diez años. No me acuerdo.